hola qué tal esto es mexican curious watching espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a ver de nuevo a una banda nos han recomendado una canción señores ellos son de alemania y se llaman powerwolf la canción que vamos a escuchar se llama we drink your blood es el vídeo oficial y bueno power wolf pues toca temas religiosos satánicos de vampiros de hombres lobo y todo este tipo de cosas vamos a escucharlos y damos una opinión al respecto vámonos señores muy bien empieza muy tierno como con una cajita musical y de repente guitarras poderosas señores me gusta powerwolf que entre sus géneros están el power metal y el heavy metal me agrada mucho ese poder que tiene en todos los sentidos vamos a beber tu sangre me agrada mucho como mezclan estas temáticas religiosas y satánicas lo hacen muy bien en sus letras y la música es pesada señores eso me gusta de una banda su vídeo igual es entretenido como si estuviera dando misa y la letra pues habla de temas oscuros como les mencionaba religiosos satánicos y la letra pues lo hacen muy bien y la letra pues lo hacen muy bien me encantan esos toques barrocos son sutiles señores pero bien hechos bien bien excelente señores we drink your blood the powerwolf alemanes saludo hasta alemania si nos ven por allá muy bien muy bien me agrada a pesar de que no hay cosas extraordinarias repito como lo he dicho en otros vídeos son los extremos bajeos, slabs, tapping, redobles de batería asombrosos no lo hay y creo que está bien está bien me gusta la canción así tal cual creo que aquí un punto importante es la letra señores porque hay dos datos curiosos mencionan el nombre de caín y bueno estaba leyendo que caín según el génesis fue el primogénito de adán y eva es decir su primer hijo varón pero ellos lo retoman como de la manera oscura por así decirlo entonces dice que hizo caín en el cristianismo la maldición de caín y la marca de caín se refieren a los pasajes bíblicos del capítulo 4 del libro del génesis donde dios declaró que caín el primogénito de adán y eva estaba maldito y colocó sobre él una marca como advertencia de que cualquiera de que cualquiera que matara caín provocaría la venganza de dios señores así es y hay un segundo nombre que menciona bueno dos palabras que dicen ellos en su canción kirie eleison no se pronuncia así pero así éste lo busqué dice kirie eleison es el nombre común de una importante oración de la liturgia cristiana también denominada señor ten piedad muy conocida y muy dicha en la religión católica señores yo lo he escuchado pues a veces cuando uno va a este cuando hay oraciones que están sepultando sepultando a alguien o cosas así no pero bueno continuó dice kirie es el caso vocativo del sustantivo griego kirios y significa o señor mientras que eleison en griego es imperativo a oristo del verbo compadecerse su origen es muy antiguo incluso pre cristiano señores muy bien me agrada como power wolf mezcla estas dos cosas del satanismo con la religión el cristianismo en general la religión creo entonces creo que son letras inteligentes a mi forma de ver que uno tiene que leerlas un poquito y adentrarse si le interesa si no pues con la música basta con la manera de cantar de el vocalista obvio creo que tiene mucho y sobra son poderosos y las guitarras suenan bastante rasgadoras la batería el bajo siempre van fuertes siempre van haciendo una base sólida esto está muy bien y la voz me agrada la voz es clara la voz es rockera tiene una ligera rasposidad que la hace rica así tal cual señores y les digo no hay solos no hay cosas extraordinarias no hay cosas que uno diga wow eso esa técnica es maravillosa no no lo hay pero tal vez en otras canciones si es lo bueno de ser variados en ciertas partes de la música en ciertas canciones del disco no echar todo toda la carne al asador hay que hay que ser sutiles y en cada melodía ir agregando elementos para que se haga más entretenido y te escuchas el disco de principio a fin señores pero bueno díganme qué opinan déjenme sus comentarios recomendaciones y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho les mando un abrazo te la vemos señores qué 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 qué